Buenas a todas, buenas a todos, querida familia, querida familia en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube. Como cada viernes, y como viene siendo habitual, venimos a ofrecerle este vuestro espacio, me gusta decir espacio flamenco virtual. Estamos en el Palacio P. Martí de San Juan de los Caballeros, en el Centro Cultural Flamenco, perdón, Fundación Andaluza de Flamenco, o Centro Flamenco Andaluz. Estamos para hacer un programa que, como repito, llevamos con toda la ilusión, con nuestro corazón, y desde aquí, por este Festival de Jerez, que vamos a hacer dos, tres capítulos en este sitio, en este enclave maravilloso para todos vosotros. Hoy nos acompaña la bailadora Beatriz Morales, que viene a presentarnos y a hablar con nosotros un ratito sobre sus espectáculos y todo lo que tiene en proyección. Así que, no se pierdan nuestro programa de hoy dedicado al baile con Beatriz Morales. No se lo pierdan, quédense en el sofá. Hay duendes que pasean por las calles de Jerez, y que terizan un bello, si se está cantando bien. Y se esconden entre balcones, entre patios y entre soles, de unas palmas cansonadas o en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad, y que salen de sus cuerpos cuando se empiezan a bailar. Una bulera que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar. Vendez, vende, 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 vende. Buenas a todas, buenas a todos, soy José Gálvez. Estamos en el Centro Andaluz Flamenco, o Fundación Andaluza de Flamenco, por la Junta de Andalucía, en la Plaza San Juan. Y ustedes dirán, ¿qué hacéis aquí? Y, pues bueno, pues en esta época de festival, de este festival de Jerez, del Festival Flamenco de Villamarta, y con esta ocasión que tenemos de poder estar en este salón tan recogido y con tanto arte y con tanta magia como se respira aquí, pues hemos decidido cambiar por unos capítulos la ubicación y venirnos, como os decimos, a este centro o Fundación Centro Cultural Flamenco Andaluz. Hoy tengo una invitada muy especial a la cual tenía ganas de estar sentado con ella y preguntarle acerca de su carrera, porque es una de las bailadoras que tiene Jerez con más proyección y que está haciendo cosas tan bonitas como sus propios espectáculos, que está sacando para adelante con esa reivindicación también a la figura de la mujer y reivindicando todo su feminismo en sí. Y me estoy refiriendo a la gran bailadora y recientemente mamá, Beatriz Morales. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, José. Buenas. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, te pregunto, bien, porque sé que hace muy poquito que acabas de dar a luz. Hace muy poco, muy poco, ya tres mesecitos. ¡Guau! Estás loca de contenta. Muy contenta, la verdad. Y loca de contenta y loca de los nervios. Bueno, pero eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Y nada, muy contenta de volver aquí contigo, de que me hayas dado este huequecito en tu programa de arte y de flamenco a una persona que entiende tanto como tú y un gran artista, así que yo estoy encantadísima. Bueno, encantado, gracias por tus piropos, pero ¿qué va? Ni entiendo tanto ni nada. No, que va, no que va. ¿Qué va, qué va, qué va? Bueno, aquí lo que tratamos siempre de, como sabes, y cada vez que nos hemos encontrado, de charlar un ratito, de ponernos al día también, de que nos pongáis al día también. Y yo me meto en el saco como un seguidor más de Jerez Directo y que nos gusta, al menos por las redes, saber qué están haciendo nuestros artistas en Jerez, ¿verdad? Bueno, empezar a hablar un poquito sobre tu carrera. Pues remontándonos a los principios, pues me imagino que como todas bailadoras, pues intentando también deformarte en esos principios, ¿no? Y en esos principios, ¿a quién tenías como referente dentro del baile? Porque, y te hago esta pregunta porque muchas veces, quieras que no, depende de los referentes que tengamos muchas veces, así desarrollamos nuestra personalidad después, ¿verdad? Pues yo, si te soy sincera, José, cuando empecé a formarme, no tenía ningún referente porque yo no había visto nunca flamenco. Solamente lo sentía, sin haberlo visto nunca. En una última entrevista que tuve con un compañero nuestro también, me lo preguntaba y yo es que le conté la historia, ¿no? Porque yo, cuando tenía cuatro meses, murió mi padre y en aquella época se ponía mucho luto riguroso. Entonces nosotros no veíamos ni la tele, ni la radio, ni nada. Buah. Ni música, no se podía escuchar nada en la casa. Mi madre estaba de negro riguroso, el armario de mi madre era negro entero y nosotras, mi hermana y yo, no teníamos sonidos ni nada en casa. Y mi tía dijo que el único sonido que escuchó fue una armónica que ella me tocó y yo empecé a bailar sin haber escuchado antes, porque si tú ves unos dibujos o tú ves algo, tú tienes una referencia de un muñeco moverse, ¿no?, de bailar. Pero no teníamos referencia ninguna, entonces tampoco habíamos visto nada de baile, nada de, ni feria, ni nada de nada. Si acaso ya después de más mayor ya sí empezaron a llevarnos mis tías y eso a los síntomas. O sea, una infancia difícil. Difícil porque mi madre estuvo dos años ida prácticamente, mi padre murió en un accidente, entonces eso fue una catástrofe en mi familia. Y además muy jovencito, con 28 años. Buah. Entonces, claro, yo referencia no tenía a nadie, yo solamente sabía que quería bailar. Y mi madre con cuatro años, como me veía bailando en casa, sola, sin haber visto nunca nada, pues decía a esta niña, la había apuntado yo a algún lado. Y entonces me apuntó y ya con la edad yo me fui enterando, ¿no?, porque venían maestros de fuera, hacía cursillos, me encantaba hacer cursillos con todos los grandes. Y yo pues iba siempre con todos, me gustaba ir con todos y luego ya pues me fui interesando por los que más me gustaban, ¿no? A mí me gusta mucho la flamencura, me gusta mucho Manuela Carrasco, me gusta mucho Farruco, Farruquito, Juana Maya, esa línea de baile más flamenca, ¿no? Pero también me gusta Rocío Molina, me gusta la hierbabuena, me gusta mucha gente y yo siempre lo digo, mientras que se haga con el corazón me gusta. ¿Sabes? Hombre, siempre voy a tirar más para la línea del pellizco que me gusta más. Pero mientras que yo vea un baile que sea de verdad, me gusta. Ahora, un baile que tú estés luchando con ser algo que tú no eres, no me gusta, porque se ve. Y en el baile somos lo que realmente mostramos lo que somos. Entonces, al mostrar lo que somos, si tú estás fingiéndose en una persona que tú no eres, eso se ve, ¿no? Y en el baile se refleja, pero vamos al lejos. Yo lo casto al lejos. Si es ejecutado o es de corazón. Porque ejecutado puede haber miles. ¿Sabes lo que te digo? Es como una guitarra ejecutada. Sí, sí, de tocar por tocar, ¿no? O por estudiado, ¿no? O estudiado, sí. Sí, que todo el mundo lo tenemos que estudiar. Exacto, que la has hecho 20 veces, tú, por lo mismo. Si te pones 6 horas al día, haces los pies, te saldrán los pies. Claro, claro. Pero no es lo mismo ejecutarlo que sentirlo. Entonces, a mí, el baile, mientras que sea sentido, me gusta. Claro. Quería preguntarte acerca de cómo ves, porque supongo hoy ahora con el Festival de Jerez y con todos los espectáculos que nos llegan y que está abierto, pues, más dedicado al baile en sí. Pero muchas veces me pregunto si estamos llevando o exportando o dedicando este festival al baile flamenco. ¿No crees que hay demasiado de contemporáneo en esos espectáculos que a veces nos encontramos en la programación? Pues, la verdad es que sí. Que yo muchas veces voy al teatro, ¿no? Y me vengo un poquito vacía, sinceramente. Porque ya que estamos exponiendo al mundo a lo que es un festival tan famoso, tan internacional como el Festival de Jerez, además, con el esto del baile, ¿no? Que muchas veces se pone más importancia al baile. Y a veces me frustro un poquito porque no estamos mostrando lo que es el baile flamenco. Que sí, que hoy en día se entiende como muchas cosas el baile flamenco, pero realmente hay más de contemporáneo y de teatro en muchas ocasiones que de lo que es baile. Porque yo cuando sale alguien a bailar por derecho es que parece como si ha visto un milagro. Totalmente. ¿No? Es como, hombre. Totalmente, totalmente. Y estás esperando ese momento y llevas una semana esperando ese momento. Entonces... Claro, yo creo que cada cosa en su contexto, ¿verdad? Y como se suele decir, si es un poquito y que le da sentido a la obra además y todo eso, vale. Pero abusar más del contemporáneo y dejar un poco aparte el flamenco, pues como que no nos gusta eso demasiado a los flamencos, ¿no? A mí no me gusta, lo siento. También quería preguntarte acerca, porque sé que uno de los, supongo, primeros espectáculos, aunque anteriormente ya hicieras otros, ¿verdad? Pero así de importancia he leído algo sobre un espectáculo que hiciste que se llamaba Hembra Alfa, que el título ya es un título que a mí me sugiere y me es interesante, ¿no? Porque, además, es importante que a través del flamenco también se pueda reivindicar, de alguna manera, ¿verdad?, la figura de la mujer en todo su esplendor. No solamente la figura de la mujer porque sea bailadora o porque... sino que también ahí puedas descargar toda esa denuncia social, incluso, o esa discriminación, ¿no? y quería que me hablaras un poco sobre ese primer espectáculo que hace muy poco que también estrenaste, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues. Antes de la pandemia, fíjate. En el festival de antes de la pandemia. Es que ya hablamos de antes de la pandemia como si fuera la edad de hielo, ¿verdad? Bueno, eso también. Que... no, la verdad es que ese espectáculo... ha sido, pues bueno, es importante la mujer en el día a día. Es una pregunta, que es una pregunta, yo creía que era una afirmación. Es una pregunta. Ah, que era una pregunta. La que nos ha dado la vida, ¿no? Pues sí, es que sin eso no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces, si una madre se derrumba en una casa, se derrumba en una casa. Si una mujer se derrumba entre la pareja, se derrumba la pareja. No es que seamos... no sé cómo explicarlo, pero para mí la mujer es el timón, ¿no? Totalmente, de la casa. De la casa y de... Totalmente, de la familia. De todo, fíjate yo, ¿no? Que me crié con mi madre nada más. Mi madre ha sido capaz de llevarnos a dos personas... A dos... A dos para adelante, sola. Y saber estar a nosotros en cualquier lado, ¿no? Y poder estar en cualquier lado. Y yo era un poquito reverdilla. Y sin embargo, yo le tengo un respeto a mi madre como si hubiese 20 hombres en mi casa. Claro. Y... Y ya te digo, si mi madre se hubiese derrumbado del todo, nosotros estaríamos perdidas ahora mismo. Totalmente, totalmente. Entonces, yo lo veo en mi casa también. Si a mí se me va un día la cabeza, me pongo de los nervios, mi casa se vuelve loca. ¿Sabes? Así de importante es. Y entonces, no es la mujer como hembra alfa, suena el nombre, sino como lo importante que es esa hembra que lleva comida a su casa también, que... Como las leonas, siempre digo, ¿no? Porque... Es la que va a cazar. Es la que va a cazar y es la que le da de comer a los niños. El león vive muy bien, ¿eh? Totalmente. El león vive muy bien. Dicen que es el rey de la selva, pero para mí la reina es la leona. Bueno, mira, vamos a hacer un alto a la publicidad. Me parece que es el momento. Si no te importa y si mis compañeros me lo permiten y la audiencia de Jerez Directo, pero venimos enseguida. Estamos aquí en menos que canto un gallo. Patatas bonilla, las de siempre, las de toda la vida. Un sabor inconfundible para varias generaciones que nos sigue acompañando en los mejores bares y restaurantes de Jerez y la provincia. Y también en casa. Nada como disfrutarlas y compartirlas. Patatas fritas, frutos secos y todo tipo de snacks. Patatas bonilla, las auténticas patatas fritas jerezanas. En Jerez, disfruta del centro con los sabores inigualables que te ofrece Café y Tapas Dieguito. Cada mañana puedes degustar nuestros auténticos y variados desayunos. Y por las tardes, nuestras espectaculares meriendas con gofres, tres con Nutella, café freír, smoothies, batidos helados, porciones de tarta y una amplia variedad de productos acompañados por nuestro auténtico y exquisito café. Café y Tapas Dieguito también le ofrece una amplia carta de tapas tradicionales y de máxima calidad. Contamos con amplia y agradable terraza exterior y un extraordinario servicio para atenderles como usted se merece. Café y Tapas Dieguito. Desguace Café El Rocío III, el más completo centro autorizado de tratamiento de vehículos de Jerez y su comarca. Más de 30 años de experiencia nos avalan, ofreciéndole máxima garantía en nuestros servicios a particulares, empresas y concesionarios. En Desguace Café El Rocío III recogemos los vehículos con nuestro propio servicio de grúas. Tramitamos su baja definitiva telemáticamente con la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz y todo sin coste adicional. Además, valoramos su vehículo al mejor precio del mercado del momento. Desguace Café El Rocío III. Casa Ruiz, Restaurante y Tapas. Seleccionamos productos de máxima calidad para elaborar nuestros platos y un amplio surtido de tapas variadas. Carnes, pescados de la bahía, cocina tradicional e innovadora y un sinfín de sugerencias para los paladares más exigentes. En Casa Ruiz sabemos lo que te gusta. Contamos con un salón de ensueño para todo tipo de celebraciones, reuniones familiares o de empresa. Además, disponemos de amplio espacio para el tapeo y terraza exterior para que saborees la gastronomía por excelencia. Casa Ruiz, Restaurante y Tapas. Talleres Vázquez, taller multimarcas especializado en vehículos Volkswagen, SEAT, Audi, Skoda y Kia. Nos encargamos de la reparación integral de su automóvil. Talleres Vázquez, diagnosis, mecánica rápida, completo asesoramiento. Pídanos presupuesto sin compromiso. Talleres Vázquez, nos encontramos en Polígono Industrial, autopista, calle Pirita 6, Jerez. Teléfonos 956 30 50 22 y 650 21 85 00. La bodeguita ibérica, vinos, cervezas y tapas. Disfrute con nosotros de la auténtica cerveza de bodega Estrella Galicia. En la bodeguita ibérica contamos con una gran variedad en tapas y raciones, guisos tradicionales de la casa y carnes a la parrilla que podrá degustar en nuestra amplia terraza exterior y salón interior. Calidad, precio y buen servicio nos convierten en el lugar ideal para el encuentro con familiares y amigos. La bodeguita ibérica, el sabor de Jerez. En Mesón los abuelos ven a degustar nuestras especialidades como el guiso del día, carrillada, carne al Pedro Jiménez y no te pierdas nuestros desayunos especiales. Todo ello en un ambiente familiar acompañado de un servicio cercano y simpático. Mesón los abuelos. Como ven ustedes, estamos aquí y no hemos tardado nada en volver de esta publicidad que muchas veces es necesario de tomar ese respiro y de tanto para nosotros como para vosotros. Y seguimos aquí en la Fundación Andaluza de Flamenco, en la Plaza de San Juan, con nuestra invitada Beatriz Morales, con la cual estamos manteniendo este ratito de charla y tertulia. Estábamos hablando de ese espectáculo tan significativo como fue Embra Alfa y que yo creo que seguirás haciendo, ¿verdad? O sea, ¿es algo que hiciste con la idea de perpetuar para poderlo hacer más adelante o solamente para esa ocasión? Yo creo que sí. Se pausó con esto de la pandemia y todo eso, pero yo espero que algún día lo podamos llevar a cabo. También es que somos mucha gente en ese espectáculo. Entonces a la gente le da miedo cuando dice tanta gente en el espectáculo y todo el mundo artista, todo el mundo echa para atrás. Pero bueno, esperemos que algún sitio nos den la oportunidad. Seguro, seguro. Y además así tiene que ser. Pues tenéis un espectáculo, y digo tenéis porque como bien sabrán nuestros seguidores y la gente que está más o menos dentro del mundo del flamenco o que sigue las cosas del mundo del flamenco, aquí nuestra invitada Beatriz Morales es la mujer de Antonio Agujeta, de Agujeta Chico, o Antonio Agujeta, porque eso ya de Chico ya no es tan Chico. Pero quiero decir, tienen un espectáculo, tenéis un espectáculo a media, ¿verdad? Que se llama Flamenco sin sulfitos. Eso es. Y me acuerdo perfectamente porque hace muy poco que también estuve con Antonio haciendo una entrevista para nuestro programa y así nos lo explicó, así nos lo dejó dicho. Y es vuestra última obra, digamos, la que tenéis que vais precisamente a presentar, que de eso también vamos a hablar ahora, pero quiero que me comentes, ¿qué es Flamenco sin sulfitos? Pues Flamenco sin sulfitos es la verdad de nuestro día a día, la verdad de nuestra casa, es algo que es auténtico, que está vivo, porque sin sulfitos es que no tiene conservante ni colorante, y son los vinos que sin sulfitos son los vinos... Sin química y sin... Y que están vivos. Claro, claro. Nosotros hemos estado en una bodega que hay vinos sin sulfitos que hace un amigo nuestro y los vinos respiran, tú vas por la bodega y vas respirando uno y otro y es alfinante. Los óxidos y los bichitos que tienen dentro, que se crían solos en las botas y que le dan esa vida al vino. Esa vida, entonces Flamenco sin sulfitos es eso, el Flamenco sin aditivo. Más puro, ¿no? Sin aditivo. Y puro no quiere decir añejo. Ya. Puede ser, nuestra, o sea, lo que nosotros podemos decir de puro puede ser los añejos de su familia, la vanguardia y luego lo actual también que a nosotros nos gusta de los dos y que cada uno le da su punto, pero desde dentro lo que estábamos hablando antes, ¿no? De lo que sentimos de verdad. Claro. No de algo ejecutado ni hecho. Si al final hasta creo recordar que el mismo maestro Paco decía que lo puro de verdad no era eso que tú has dicho, no es lo añejo, no es lo clásico, lo puro es lo que de verdad uno haga con honestidad y con el corazón, ¿verdad? Eso es. Entonces, sí quiero que me digas porque sé que estáis en la Sala Compañía programados por el Festival de Villa Marta, que por eso dedicamos este programa desde aquí y estos que vendrán a continuación desde la Fundación Andaluza Flamenco y con motivo del Festival de Villa Marta, bien digo, del Festival de Jerez, estáis en la Sala Compañía el día... 24 de febrero a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, 24 de febrero, Sala Compañía. Sala Compañía. Beatriz Morales, Antonio Agujeta, algunos invitados sorpresas, me imagino que habrá por ahí. Invitados y aparte llevamos unos músicos estupendos. Excelente. Y eso, y que Flamenco sin Sulfito, aunque lo hayamos hecho ya en otras ocasiones, no tiene nada que ver con el que vamos a presentar en el Festival de Jerez, porque es estreno absoluto. Ajá. Entonces, aunque haya pinceladitas de cositas que nosotros siempre la queremos dejar en Flamenco sin Sulfito, pero esta vez tiene bailes nuevos, tiene temas nuevos, no tiene nada que ver. O sea, hay una renovación del espectáculo. Hay una renovación y además, bueno, viene de artista invitado Diego Villegas. Con sus vientos. Con sus vientos. ¿Quién más? Viene Carlitos Merino a la percusión. Muy bien. Viene Juan Grande con el bajo y las palmas con Tarote. A los coros viene Dani Bonilla y Cristina Tobar. David Caro a la guitarra. David Caro, también un excelente guitarrista. Un chaval joven que está trabajando mucho en el baile, con Farruquito ha ido, con bastante gente. Y nada, y luego llevamos aparte de proyección, de escenografía, llevamos a un pedazo de diseñador que es Borque y nos va a ayudar con eso. Y luego llevamos a las luces y al sonido a dos técnicos también, que es Alan, que ha trabajado muchas veces con nosotros, y luego Otero, a las luces. Entonces, desde aquí dar las gracias y que no se me olvide, porque si no me van a matar las colaboraciones que hemos tenido, hombre. Por favor, dilo. Que eso nos ha ayudado bastante. Hay que decirlo, hay que decirlo. Esa es tu cámara. Bueno, yo quiero dar las gracias desde aquí y quiero que apoyéis grandemente. En primer lugar, a la pedazo de diseñadora trianera que me ha hecho la ropa, que se llama Arte KM, que podéis seguirlas por Instagram y por redes sociales. También zapatería Roberto Garrudo, que me han dado unos zapatos espectaculares y que suena el tacón, la verdad que una maravilla. ¿Qué más? Ah, bueno, bueno, bueno. Que chivaten por ahí atrás. También, también. Sí. La de las camisetas, que se llama Moda Leva. Puede ser. Y bueno, y si se me olvida alguien, Mar de Leva, perdón, Mar de Leva. Mar de Leva. Mar de Leva. Vale. Si se me olvida alguien, desde aquí, pedirme disculpas, pero que muchísimas gracias y que lo sigáis mucho y lo compré muchas cosas. Pues dicho queda. Beatriz, yo te deseo siempre lo mejor. Te deseo siempre que todo lo que emprendas y que todo lo que hagas y en la compañía de mi compadre, de mi primo Antonio, yo creo que todo va a ser un éxito porque hacéis aquello que dicen la pareja perfecta, ¿verdad? En cuanto a lo artístico y a lo personal. Y eso es lo más bonito de este mundo, poder disfrutar lo mismo arriba que debajo del escenario de vuestra unión. Tener ese hijo tan maravilloso que acabo de ver, que es una criatura linda y que Dios lo bendiga mucho y bendiga siempre vuestra casa. Decirte que, de nuevo recordar, el 26. 24. Perdón, mira, para que me maten, si tú no estás detrás deciéndolo con las manos, no me entero, 24, el día 24 de febrero, en la sala compañía, en Jerez de la Frontera, festival de Jerez, a las 6 de la tarde. Si no fuera por él, de verdad, porque me lleva todo, lo que no se le va a ninguna, no se le va a ninguna. Así que, si se habéis enterado, lo repetimos. Día... 24. A las 6 de la tarde, sala compañía, flamenco sin sulfito. Sin sulfito, en el Festival de Jerez, Agujeta Chico y yo. Y Beatriz Morales. Y os esperamos con muchas ganas. Pues nada, queda dicho, señores y señoras de Jerez Directo, espero que esta entrevista le haya gustado muchísimo. A mí, para mí ha sido un placer. Igualmente. Y vamos a tratar de, bueno, de seguir llevando cada semana este programa capítulo a capítulo. Yo no me quería ir sin darte un detalle que la Casa Bonilla tiene con nuestros invitados. Bueno, la otra vez que vino mi primo Antonio. Nos quedamos sin... Pasó algo por ahí que, bueno, las cosas que pasan, que no, bueno, que están de Dios que pasen y ya está. Pero esta vez está aquí su paquete de patatas de parte de Bonilla para Beatriz Morales. Anda que no, ¿eh? ¡Ole! Así que muchas gracias a nuestros publicistas, a Bonilla, que son para comérselos. Nunca mejor dicho. Está sembrado, vamos, está sembrado. Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, José. Y a vosotros, pues, invitaros a que estéis con nosotros el viernes que viene a las 10 de la noche. Un beso para todas y un beso para todos.